A continuación, palabras del Vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Buenos días a todos y a todas. Lo han dicho cada uno de los compañeros que han hablado anteriormente, seguro lo va a decir nuestro Vicepresidente ahora en un momento. Nosotros queremos agradecerles profundamente que estén acá. Este evento tiene una significación muy especial. Es uno de los de mayor convocatoria, desde el punto de vista de todos los encuentros que hemos venido efectuando a lo largo de 10 años. Uno de los que tiene mayor número de invitados internacionales, invitados nacionales. Y bueno, tiene toda una serie de expectativas. Pero es un evento que ocurre y que en el solo hecho de estarlo instalando hoy aquí, ya tiene el primer resultado concreto. Ya tiene la primera lectura concreta. Y es aquellos que creyeron que la dolorosa y sensible muerte del Comandante Chávez iba a morir la Revolución Bolivariana, que sepan que aquí estamos parados, de pie y con la solidaridad internacional acompañando a nuestro pueblo. Además ocurre dos años después, donde nosotros podemos decir, reciente, hace unos días, estamos conmemorando aquel 8 de diciembre. Algunos de los que estamos acá en este espacio todavía lo recordamos. Jorge, que estuvo en ese espacio, nuestro Vicepresidente. Y todos debemos recordar cómo se ha cumplido a lo largo de dos años esa promesa que se le hizo al Comandante Chávez. Nunca la oligarquía, nunca la CIA, nunca el imperialismo entendieron esas largas colas que pasaron por allá, por la Academia Militar, frente al cuerpo del Comandante Chávez. Nunca entendieron de qué se trataba. Ellos pensaron que les venía como un alivio, que estaba acabando una parte de la historia. Nunca entendieron que esas largas filas eran colas de nuestro pueblo jurando lealtad, jurando compromiso. Y hoy nosotros tenemos también que decir, y es parte de lo que quisiéramos probablemente ver, comentar, celebrar, es lo que han sido también estos dos años. Son dos años que tienen una palabra probablemente que los identifica, heroicos. Nosotros hemos tenido a un presidente heroico, el presidente Nicolás Maduro, capaz de alzarse con todo nuestro pueblo y resistir lo que hemos resistido y decir que vamos hacia adelante. Seguramente, en estos tres días, aquí están algunos economistas, algunos historiadores, sociólogos. Seguramente un tema va a ser, ¿cómo es eso que se le decreta una guerra económica a un pueblo y le deciden hacer una guerra económica y ese pueblo responde con que reduce el desempleo? ¿En qué ecuación, que lo digan países europeos, qué hicieron cuando se contrajo los ingresos? ¿Cuáles fueron las consecuencias en el desempleo juvenil? ¿Cuál fue la consecuencia en el desempleo de la población? Nosotros hemos reducido el desempleo y hemos bajado todavía el desempleo de la juventud. Nos hacen una guerra económica para que se acabe la comida y pretender que pueden arrodillar a un pueblo de hambre y sin embargo las cifras de habitantes que comen tres o más veces al día se incrementan y en este momento se ubican en 96.4% de la población. Dicen, y como ha ocurrido, que se desata y que pretenden generar una pelea con los precios y desatan una inflación y sin embargo el indicador de pobreza asociado a la inflación que es coyuntural, sin embargo se redujo en Venezuela. ¿Cuál es? Aquí estamos instalando quizás uno de los eventos más importantes de encuentros intelectuales que ocurren. ¿Cuál es la gran variable? ¿Cuál es el desafío para toda la teoría? ¿Qué es lo que prácticamente es la pena? Cualquier orden lógico de cualquiera que pretenderá concebir. La gran variable, el gran elemento, es una revolución casada con su pueblo. Ese es el elemento que no pueden entender de ninguno. Y es precisamente que es una revolución y un gobierno puesto como un muro de construcción contra cualquier agresión. Nosotros tenemos algunos desafíos. Me atrevo a comentarlos y a invitar. Nosotros estamos asistiendo probablemente a una versión, esas invitaciones siempre calurosas y divertidas que nos hace el imperio, a una nueva versión de los conflictos internacionales. Esto que estamos viendo en relación al petróleo no es cualquier accidente. La pretensión de la explotación del petróleo de esquisto no solamente tiene impacto en lo económico, sino que también en lo ambiental. Seguramente, como ahora cándidamente dicen, que sí cometieron tortura, dentro de algunos años nos dirán, sí estábamos destruyendo el planeta. Perdón. El tema del petróleo vuelve a ser una oleada para pretenderle negarle la energía a los pueblos. Eso es parte de un guión. Pero parte de lo que tenemos que analizar y escudriñar es también el intento ahora de generar votos en los sistemas financieros internacionales contra los pueblos que sencillamente decidan alzar voces contrarias a las que algunos han pretendido. Esa visión, esa pretensión de asfixiar las economías de un modelo fracasado como es el capitalismo es un tema que tenemos que escudriñar y que tenemos que analizar. Un paréntesis, un paréntesis. Queremos hacerles un comentario que ustedes saben muchísimo, pero queremos hacerles el comentario. Una de las cosas que hemos visto en estos dos años, Comandante Chávez la venía advirtiendo, pero se las comentó por vivencia propia, es, y parece mentira porque es una aparente ruptura de paradigmas, pero hay que decirlo con experiencia propia, que el sistema capitalista es un sistema profundamente incapaz e ineficiente. Eso hay que decirlo. Nosotros en Venezuela hemos duplicado la capacidad de consumo familiar en estos 15 años. Hemos duplicado la capacidad de consumo. Y el sistema capitalista instalado en Venezuela es incapaz de producir los bienes y servicios para atender a la mayoría de la población. Es incapaz. Es solo la construcción del socialismo lo que pueden generar las bases materiales para atender las necesidades de vida de toda la población. Para ello es sabroso atender solamente al 5% de la población con los precios que sea. Pero vamos a ser eficientes atendiendo a toda la población. ¿Asuman el desafío de producir de manera eficiente para todos los habitantes del país? Sencillamente no pueden. Entonces, un gran tema es la incapacidad del sistema capitalista para atender a los problemas reales de la economía, atender a los problemas reales de la población. Este encuentro tiene la primera significación trascendente y que nosotros agradecemos con mucha humildad pero con profundo orgullo de la presencia de ustedes. Y también reconocer, Jorge, vicepresidente y demás compañeros, algo muy bello. Y es que nosotros también, hoy, mañana, reconocer los aportes que a la intelectualidad, al desarrollo del conocimiento, de nuevas ideas, de ideas liberadoras, generó un humilde habitante de Sabaneta. un vendedor de las arañas. Una persona que rescató el sentido patriótico en nuestro pueblo, en nuestro ejército. Una persona que siempre lo acusaron de desdentado, de mestizo, de no saber nada. y de repente aquí nos encontramos con el caso de estudio más hermoso. Y es que hoy también podemos ver, luego de 15, 16 años, aportes a la construcción concreta del socialismo. del primer evento, de lo que veníamos a conversar, de venir de una década neoliberal, de ver a la Unión Soviética desaparecer, de ver la resistencia heroica del pueblo cubano durante la década del 90. Cuando nadie apostaba nada, una llamarada a la revolución bolivariana. Luego, los países del ALBA. Esas son las cosas que han ocurrido. hoy no solamente tenemos las reflexiones viejas, sino que tenemos un caso latente en el presente. Nosotros queremos invitar y una de las cosas que quisiéramos ver es que este espacio y una de las conclusiones que seguramente tendremos asistirlo a un espacio permanente. Nosotros, queridos compañeros, compañeras, los necesitamos cotidianamente, cada mes, cada día. porque nosotros en el año 2015 vamos a poner en práctica instruido por el presidente Maduro una lección de Chávez. Si tratan de ponernos contra las cuerdas, nosotros iremos en ofensiva. Bienvenidos todos.